Reseña de lo que podría ser el Platino de Guerra Mundial Z Esto porque pues como verán hay un trofeo que me hace falta que es el de tener todos los perks Según yo pues ya con esto debería de tener todos, de hecho ahorita lo estoy pasando, lo voy a pasar nuevamente Pistolero, ya está todo completo, Destructor, Médico, Manitas, Rebanador, Exterminador, Maestro de Drones y Vanguardista Me faltaba Vanguardista pero esto fue porque con el DLC pues salió extra y pues bueno quiero ver si ahora que ya lo tengo todo completo Pues ya sale dicho trofeo, esto porque anteriormente no existía la clase de Vanguardista Entonces a ver le voy a dar para ver que procede Si, ya salió el trofeo Handyman, un trofeo de oro y el trofeo de Platino Kenpac Haunted Con esto es mi Platino número 73 Este viene siendo mi Platino número 73 Y cabe mencionarse que es un juego bastante largo, de hecho yo lo inicié en el 2020 Y pues ya estamos aquí 2022 en junio Y pues bueno, de hecho cabe la curiosidad que justamente yo salí de vacaciones una semana antes de que se diera esta actualización de Aftermath Yo ya tenía Maestro de Drones digamos pues casi por completarlo para tener todos los perks Y al parecer pues salió esta actualización donde sale en Vanguardista A pesar de que es un complemento pues si es necesario para el Platino Y digamos que muchos ya tuvieron el Platino simplemente con digamos del pistolero a Maestro de Drones Como les nuevamente reitero Vanguardista era una clase en que no existía Entonces obviamente pues se supone que no era contemplado para el Platino Pero ahora que ya está digamos presente Todavía el Platino se vuelve más difícil de conseguir Porque pues hay que pasarte más rondas Hay que pues invertirle un poco más de tiempo De puntos, etcétera, etcétera Pero pues al fin de cuentas ya tenemos el Platino El Platino que era nuestro objetivo Y pues bueno, les voy a comentar ahora un poco más sobre los trofeos Primero que nada Primero que nada quiero informar que son 3 trofeos de oro Son 14 de plata Y 18 de bronce Entonces estos 3 de oro Los 14 de plata Y los 18 de bronce Pues es lo que tú requieres para poder sacar el Platino Pues más poderoso Que es el de justamente ese trofeo de Platino Y pues realmente no hay como que mucha ¿Cómo decirlo? Dificultad para los trofeos La mayoría pues te van a salir con las pasadas Porque van a ser bastantes Van a ser más de mil partidas que vas a jugar Para tener este Platino Entonces al principio a lo mejor las primeras mil partidas Pues sí son divertidas Te va a gustar Pero ya cuando pasas de la mil en adelante Sí se empieza a hacer un juego muy tedioso A mí en lo particular me empezó a aburrir A pesar de que este juego me encantaba Yo lo jugaba y le daba una y otra y otra partida Me la pasaba en la madrugada Pues prácticamente con este juego Pero reitero Ya después de que le das tanto Pues sí llega a aborrecerte Entonces pues no está tan cool Digamos todo eso Posteriormente pues también cabe mencionarse Que tiene su lado multijugador Donde también hay un trofeo Bueno hay varios Pero digamos que tienes que pasarte 100 partidas Dentro de esas 100 partidas Pues vas a encontrar diferentes modalidades de juego Y pues realmente la mayoría no tiene como que gran dificultad Dentro de los trofeos A no ser uno Que este pues más que nada lo que requiere Es que se pueda mantener una posición Toda la partida Lo cual es un poco complicado Porque prácticamente deberías estar jugando uno a uno O tener un equipo digamos con la ventaja Por ejemplo jugar dos contra uno Para que mientras uno defiende El otro vaya a cazar Y de esta manera pues tú tengas Digamos el lugar Creo que se llama O creo que el objetivo es tener Pues unas capturadas Y también hay otra Donde tienes que recoger recursos Donde tienes que tener cierta cantidad Entonces son como los dos trofeos Multijugador Complicados Aparte del perks Pero el perks viene siendo más por tiempo De hecho pues este fue mi último trofeo Que saqué Y pues si se me complicó demasiado Justamente porque pues es muy largo Literalmente tienes que pasarte Como 30 partidas O a veces hasta más Para poder pues desbloquear un perk rojo Que son estos de acá Entonces pues bueno Realmente no tengo mucho que decir Dentro de los trofeos Como mencioné Pues más que nada son de duración Yo ya te dije a lo mejor Los más complicados que puedas encontrar Todos los demás Pues a lo mejor También hay otro Que viene siendo el de la campaña principal En la campaña principal Lo único que tienes que hacer Es pasártelo en la máxima dificultad Que es la de extremo Toda pues prácticamente estos cuatro episodios No sé si estos ya te los cuento Yo creo que no Porque pues aquí literalmente Los tienes que comprar para usar Pero reitero Teniendo Completado todas esas partidas Como yo acá lo muestro Aquí en el lado del cuadrito En el lado derecho superior Aparecen las calaveras Aparecen las cinco calaveras rojas Eso es porque tú ya me los pasé En la máxima dificultad Y realmente requieres De un equipo Que sea bastante avanzado Que conozca los escenarios Que pues prácticamente No sea un estorbo Porque realmente Lo vas a lamentar mucho Tener un equipo Que no sea eficiente Entonces sí Te aconsejo mucho Que tengas ahí un buen equipo Esto pues también A lo mejor puede ser De las partidas Un poco complicadas Sobre todo Hay dos niveles Que se te pueden hacer Muy complicados El de Marea Muerta Y en el de Moscú En el de Batalla de Valor También ya recordé Que en Tokio El que se puede hacer complicado Es el del ocaso Porque pues se abren Ahí ciertas puertas Al final Que deben de permanecer Cerradas Y pues bueno Esto viene siendo Mi reseña Del platino Es el platino Número 73 Que saco Estoy pues muy feliz Porque pues este platino Ya tenía bastante tiempo Ahí pues que no Lo había podido acomodar Ahorita pues ya Realmente lo que hago Ya es salirme de juego Y nos seguimos El siguiente platino Yo soy Derka Y si no estás suscrito Al canal Te invito a que te puedas Suscribir Para más contenidos Más reseñas De otros platinos De otros juegos También pues Estaré dando Algunos concursos Cuando lleguemos a la meta La meta pues es Más que nada Empezar a monetizar Este canal Y pues bueno Me despido Y nos vemos En el siguiente video Yo soy Derka Hasta la próxima